Hoy hay Skype viajero. Sí, nos vamos muy lejos. Uno de los destinos que es mi sueño conocer en algún momento de mi vida, no sé cuándo, pero nos vamos a la India. Vamos a conocer a una mendocina que está haciendo sus prácticas, ella es médica, y nos va a contar todo, ¿no es cierto?, lo que tiene que decir, medicina y lo que es la India, ¿no? Me encantó. Muy bueno. Y para tema central, ¿de qué vamos a hablar? De la que se conoce como ley de etiquetado frontal, que fue publicada su reglamentación en el boletín oficial, por lo tanto, ya se inicia formalmente, se pone en marcha esto de que los paquetes de los alimentos tengan que estar señalizados con estos octógonos negros que indiquen excesos de nutrientes críticos, eso es grasa, sodio, azúcares. Además, la ley también contempla que estos productos con sellos no puedan venderse en escuelas, que no puedan ser publicitados para niños, niñas y adolescentes. La ANMAT va a tener que controlar, fiscalizar estos productos, y hasta, si no lo decimos mal, dos años tienen las pequeñas empresas para, bueno, cumplir con todo lo que dice la normativa, un poquito menos, creo, un año y medio, las grandes empresas. Pero de todo esto vamos a estar hablando con Raúl Giordano, que es director de ANGIOOR, y presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada en Mendoza, y vicepresidente de la COPAL, que es la coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver... Lo vemos, lo vemos, pero no lo escuchamos aún. Bueno, mira, en algunos países, como por ejemplo Chile, que capaz que algunos han tenido la oportunidad de ir y encontrarse... Ahí está, ¿ya está Raúl? Esto ya está implementado. Ya está implementado, exactamente. Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a usted gracias por su tiempo. Y lo primero que queremos es saber cuál es su opinión respecto a esta ley. Bueno, esta ley que ha sido primero sancionada y después, por supuesto, reglamentada, es una ley que tiene algunas, digamos, algunas contras, y vamos a ver cómo van a ser para implementarla. Bueno, en realidad, la ley que contempla toda la rotulación de los alimentos, y no solamente la rotulación, sino los aditivos que se pueden colocar, la denominación del producto y demás, es el Código Alimentario Argentino, que permanentemente está en visación por intermedio de un ente que se llama CONAL, que es un ente federal en el cual participan representantes de todas las jurisdicciones de las provincias de Mendoza, perdón, del país, y permanentemente está en revisión. Esta ley, en realidad, tiene, diríamos, la particularidad de que está fuera del Código Alimentario. Es decir, que ahora debe incorporarse al Código Alimentario, que es la ley madre de todos los alimentos que consumimos hoy día y que vemos en las góndolas de los supermercados. Entonces, como bien decían ustedes, que hay un plazo primero de 15 y 24 meses, dependiendo tanto de los sellos como de la empergadura de la empresa, esta situación creo que se va a demorar aún más porque tengamos en cuenta que los rótulos que hoy están vigentes en los alimentos están registrados y autorizados por los entes provinciales que determinan el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, que es un numerito largo que aparece en cada uno de los envases, y estas etiquetas están autorizadas por esos entes, en el caso de Mendoza es el Departamento de Higiene y Alimentación, dependiente del Ministerio de Salud. Hoy día no pueden ampararse en esta ley que ha sido formulada porque necesitan la modificación del Código Alimentario Argentino. ¿Por qué? ¿Cuál sería la interferencia en que por un lado se aplique el Código Alimentario Argentino y por otro lado esta ley? Digo, el Código Alimentario Argentino estipula que la información nutricional está en el paquete y demás. ¿Y qué pasa si paralelamente están estos sellos que indican exceso de nutrientes críticos? En realidad hoy la etiqueta como la tenemos, como está hoy en circulación, está indicando los mismos datos que van a decir los sellos. O sea, está diciendo cuál es el poder calórico que tiene la porción, cuál es el porcentaje de ese poder calórico, de esa grasa o de ese sodio que va a intervenir en una dieta media de una persona. No, pero el sello, disculpe, el sello lo que va a venir a alertar al consumidor es de que está ese sodio, esa grasa o ese azúcar en exceso, que por ahí en la tabla nutricional no lo indica como un exceso o no. La gente de la ley por ahí no sabe si está en exceso o no. En cambio, que esté el sello va a indicar para el consumidor el exceso. Claro, como para tener un conocimiento más de lo que vamos a consumir. Está correcto, pero no podemos estar trabajando con leyes paralelas bajo un ente que es el que fiscaliza, que puede autorizar un rótulo y a su vez otra ley desautorizarlo o agregarle algo más. Entonces debe ser uno solo, el ente y la ley, que es el Código Alimentario que no solamente reglamenta los productos que elaboramos acá, sino los que traemos del extranjero, que hay que ponerles un rótulo adicional indicando todas las reglamentaciones que indica el país. Y para colmo, ese Código Alimentario no es solamente un Código Alimentario argentino, es un Código Alimentario Mercosur. Entonces, en realidad, nos estamos metiendo en algo que fue hecho a las apuradas con un objetivo que no se cumple con una ley. El objetivo, justamente la ley dice, ley de promoción de la alimentación saludable. Y si nosotros pensamos que con el rótulo indicando si este producto tiene un exceso de sodio, un exceso de azúcar o un exceso de un elemento graso o lo que sea, vamos a mejorar la alimentación de los argentinos, estamos muy equivocados. Bueno, los especialistas, Raúl, los especialistas dicen que sí, que cuando la gente se dé cuenta va a cambiar sus hábitos de consumo, como ocurrió en Uruguay y en México, que cambiaron, un 50% de los consumidores cambió sus hábitos de consumo. Entonces, dice que cuando la gente se dé cuenta, sí va a cambiar. ¿Usted cree que no? Sí. Yo digo que sí ayuda, pero lo que más ayuda y lo que tiene que ver con esta alimentación saludable es lo que tiene en el bolsillo para poder pagar. Uruguay, como bien lo dijiste, es un país que no tiene inflación, que tiene un nivel económico superior al nuestro. Pero en un país como nosotros, que ya le estamos dando en la canasta que repartimos, estamos dando harina, polenta y aceite, y pretendemos que esa persona que no tiene recursos o que tiene mínimos recursos, esté comprando alimentos alternativos que no son más baratos y que tienen menos cantidad de azúcar, menos cantidad de grasa, menos cantidad de... Estamos haciendo un parche y no solucionando un problema. Esto es un problema integral, que debe tener en cuenta la capacitación de las personas y también el poder adquisitivo de las personas. Nosotros no podemos decir que una alimentación, no podemos aplicar que una alimentación correcta dada por un dietólogo que tiene que contener proteínas, vitaminas, fibras y cantidades acotadas o cantidades específicas de cada uno de los ingredientes como hidratos de carbono, como grasas y como azúcares, hacerla valer, hacerla funcionar en un país donde tenemos el 50% de pobres y una cantidad de indigentes mayor. Entonces, la verdad es que no estamos en contra de la ley. Estamos en contra de creer que con la ley se va a solucionar la alimentación de los argentinos. Nosotros creemos que la ley hay que hacerla en forma, diríamos, adecuada con los profesionales que están en esto, que se dedican a esto y haciéndola, este estudio hace seis años que se está haciendo junto con la CONAL, junto con Andiza de Brasil y se tenía ya una fórmula y una manera de poder identificar y decirle claramente a un cliente, a un consumidor, cómo iba a ser. De rompe y raja, este año, aprovechando la pandemia, se hizo esta ley que tiene muchísimas falencias. No estamos en contra del etiquetado frontal. Sí estamos en contra de la metodología y de la falta de fundamentos técnicos y apropiados para ponerlo en lugar. Esto debe ser, debe haber capacitación para el consumidor, deben haber programas en que indiquen cuál es una dieta equilibrada. Si hoy día le vamos a decir eso y el consumidor va a decir cuántas kilocalorías debo consumir por kilo corporal o por masa corporal, lo sabemos, no está indicado. Entonces, en realidad, es una parte de esta mesa, es una pata de esta mesa, pero no es absoluta. Con esta ley no vamos a solucionar la alimentación de los argentinos. No, por supuesto que no, porque hay una cuestión coyuntural y estructural que va por otro lado y que tiene que ver con la alimentación de los argentinos, que es básicamente la pobreza. Pero, digo, si uno se abstrayera de ese ítem o de esa situación que lo abarca todo, porque si no hay plata no se puede comprar nada, ni bueno, ni malo, etcétera, quienes defienden la ley lo que dicen es, ok, si las empresas alimenticias quieren zafar del sello negro, pues que reviertan la forma de elaboración. ¿Qué dice usted ante eso? No, no, no es así. Vos bien dijiste recién un ejemplo de que Uruguay cambió sus hábitos alimenticios, pero antes tuvimos a Chile. Chile, que no tiene un poder adquisitivo importante la gran mayoría de la población, hoy día en el supermercado encuentran el 80% de los productos tienen códigos hexágonos negros. Ya no le dan importancia, ya pasa a ser como la calavera en el cigarrillo. Lo consumen lo mismo, porque no les alcanza. Y no es que los fabricantes están elaborando un producto que hace mal a la salud. Esto ha ido evolucionando y hay productos que están un poco más evolucionados, pero una golosina va a tener azúcar, un dulce va a tener dulce y hay dulces de bajas calorías, pero ustedes saben muy bien que los dulces de bajas calorías son más caros que los de los normales. Entonces, o una mermelada. Es decir, que va acompañado de un proceso distinto de otros tipos de aditivos que hacen que el producto sea de menor caloría, pero que también tenga, por ejemplo, gelificantes distintos o aditivos distintos para que logre asemejar a un producto natural y antiguo, como puede ser una mermelada o como puede ser un durazno en almíbar. Imaginemos un durazno en almíbar sin azúcar. La primera reacción va a ser que no lo van a consumir. Bien. Pero ¿no será también ser como un trabajito de a poquito para ir de a poquito tomando conciencia de lo que uno va consumiendo o de lo que tiene, eso que vamos a supermercado, que compramos, que le damos a nuestros hijos, como que sea todo de a poquito para tomar conciencia? Justamente, si vos tomás un ejemplo de la casa, vas a ver que, por ejemplo, reducís la cantidad de sal, un proceso natural que en muchas casas pasa. Al principio, nadie les gusta que no tenga sal y después se van acostumbrando hasta que llega un momento que toda la familia, aunque haya uno enfermo de hipertensión y que necesite consumir con menos sal, todos ya están, diríamos, acostumbrados. Sus papilas gustativas fueron acostumbrándose a comer con menos sal o sin sal. Esto, como bien decís, es un proceso paulatino, pero bien está indicado que este proceso debe tener información, formación y capacidad de compra. Entonces, con esas tres patas esto va a funcionar, pero no creamos que en el lapso de estos 24 meses que se van a poner todos los productos con los logos y los hexágonos negros y de ahí se termina el problema y ya está solucionado el problema de alimentación. Eso es un error. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, pero no está contemplado en la promulgación y en la idea de la ley estas otras dos patas que son tan o más importantes que la rotulación. Raúl, lo he oído decir que la ley es inconstitucional. ¿Van a ser algún tipo de presentación judicial? No, si se aplica hoy la ley como está, hay un paralelo entre la rotulación que el código alimentario autoriza y la rotulación que esta ley autoriza. Están en paralelo. El código alimentario dice una cosa y esta ley dice otra. Entonces, en definitiva, yo puedo presentar un amparo y decir mi rótulo está de acuerdo al código alimentario. Hasta que no se derogue esa ley o se cambie esa ley, yo estoy amparado en esa ley. Claro. Porque en ningún momento se ha derogado la rotulación anterior. Entonces, nosotros estamos trabajando mediante la Coordinadora de Alimentos Copal en Buenos Aires permanentemente todas las semanas dándole los parámetros máximos de los cuales por estudios que cada una de las empresas y los laboratorios han hecho y el gobierno también con sus centros de investigación hacen de cuáles son los máximos de calorías o los máximos de grasa que puede tener un alimento o no. De esos 600 valores se les ha pasado al Ministerio de Salud para que armen esta reglamentación. Solamente 30 fueron tomados y los demás pusieron valores que algunos son imposibles de cumplir. Entonces, digo, estamos trabajando, no sacamos los pies del plato, seguimos insistiendo en que esto no es lo mejor y hay que mejorarlo. ¿De acuerdo? En ese trayecto nunca nos hemos opuesto, siempre hemos dicho trabajemos en conjunto. Lo mejor y lo que deberíamos haber hecho desde un principio es que hubiesen ido no solamente a los industriales, sino a los mismos entes que el gobierno tiene para legislar esto, que es la Comisión Nacional de Alimentos, que realmente no la llamaron para generar esta ley. O sea, algo natural, propio, que se le paga, que hay, que es federal, que está en todas, porque a ver, esto también afecta a las economías regionales. Imagínense que acá hay una gran pelea, por ejemplo, con la sal en San Luis o con el azúcar en Tucumán. Y entonces, bueno, a ver, trabajemos en conjunto para que hagamos una disminución de la cantidad de azúcar progresiva que, porque de golpe y raja vamos a tener una cantidad de productos con hexágonos que nos va a apabullar y no vamos a encontrar productos sin hexágonos. ¿Y qué tiene para decirle a los profesionales y a quienes han participado en la elaboración de esta ley y demás que aseguran que es una ley modelo digna de ser copiada por otros países de la región y que lo que sucede en realidad es que los empresarios están haciendo lobby. Como no pudieron frenarla con el lobby, lo que hacen ahora es confundir. Mire, yo le diría que, como es la costumbre de este gobierno, echa la culpa siempre al de afuera. Esto fue una copia y copia de la ley chilena que ya era un fracaso en Chile. Nosotros teníamos con CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos ente estatal, puramente estatal, la COPAL y ANVISA en Brasil, tres alternativas para colocar en la identificación de rótulos de advertencia en las etiquetas. una de Ecuador, otra de Estados Unidos y una propia que se había hecho entre Colombia y se había estudiado en Colombia y que estaba muy avanzada. Esto hace seis años que se está haciendo. Bueno, hicieron esta ley que es copia y pegue de otras leyes. No se estudió nada, nada, absolutamente nada. Entonces, la verdad que están diciendo la culpa la tiene el otro de algo que hice yo. Básicamente, esa es la tesitura de cada una de las cosas que hacen mal las autoridades. La culpa la tiene otro, no la tengo yo. Antes, deberían haber investigado y haber trabajado con la Comisión Nacional de Alimentos que es un ente estatal, puramente estatal, que tiene representación en las provincias, en cada una de las provincias de la República Argentina y haber escuchado y haber realizado algo que sea consensuado, que sea criterioso. Esto es el criterio de unos pocos, no es el criterio de la mayoría y no hay ningún lobby. De hecho, hay muchas empresas que podemos decir que son muy grandes empresas a nivel internacional que ya sacaron antes de estos, de estos, de esta promulgación de ley, por ejemplo, gaseosas sin azúcar. Entonces, la verdad que tiene mucho más poderío para modificar y para hacer una investigación. Si ustedes recuerdan, hace escasos dos años, año y medio, durante la pandemia, esa empresa multinacional hizo un concurso internacional para encontrar un sustituto al azúcar. Lo encontró, pero tiene los medios para poderlo realizar. Entonces, de alguna manera, no es un lobby. Si fuese un lobby, no estaríamos, hoy día, las empresas en quiebra, tratando de subsistir, pagando impuestos y teniendo cada vez más trabas, más cosas a cumplir. Se tendría que haber trabajado en conjunto como se hacen las cosas en los países serios. Raúl, muchísimas gracias por esta charla, por este momento compartido. Gracias, Raúl. No, por favor. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.